Nos siguen preocupando, como lo vienen haciendo los últimos días, las concentraciones de gases que tenemos en la zona de La Bombilla, de Puerto Naos y El Remo. En el día de hoy y a lo largo de la mañana se han permitido el acceso a los agricultores a estas zonas de Puerto Naos y El Remo, pero no se han permitido el acceso a la zona de La Bombilla.